Ahora tenemos un invitado en vivo, Ariel Gross, estamos hablando de uno de los representantes de propietarios de gimnasios o actividades afines en la ciudad de Crespo. Ariel, gracias por venir, ¿cómo te va? Gracias, Mauricio, muy bien. Bueno, ahora estamos organizándonos un poquito con esto de las actividades. Hoy hemos tenido una reunión. Venís de una, ¿no? Vengo de una y hemos tenido una con el intendente y todo su equipo que nos atendió con algo que venimos hace más de dos meses. Perfecto. Con el cual el tema es llegar a abrir nuestro espacio, que lo venimos preparando hace bastante y bueno, y donde fuimos los primeros en cerrar nuestras puertas, cuidando a nuestros alumnos, cuidarnos la salud. Así que bueno, salió positiva la reunión. Bien. ¿Cómo sigue ahora la intención de ustedes de comenzar a tener actividad? Bien, bueno, hoy en cuanto a la reunión que hemos tenido, se nos dio el visto bueno de comenzar a trabajar a la aire libre. Nosotros, bueno, recién hemos terminado la nota para presentar y cómo la vamos a llevar a cabo y de qué manera. Nos hemos puesto de acuerdo con todos los propietarios del gimnasio y los que están en el grupo, así para ocupar los diferentes espacios que tiene la ciudad. Bien. Y de esa manera trabajar lo mejor posible y sin molestarnos en cuanto al espacio, al tiempo y demás. O sea, ustedes tienen que elaborar ahora un protocolo de cómo se van a organizar para presentarlo en el municipio. Exactamente. Eso ya lo hemos cerrado esta noche, hace unas horas y así que bueno, mañana estará la presentación. Perfecto. De modo que siendo optimista, quizás ya mañana tengan el ok para trabajar. Es esa la idea, eso es lo que esperamos, así que bueno, estamos ansiosos con eso. Sí, me imagino. ¿Cuántos días desde que arrancó la cuarentena? Sí, más o menos 75 días estamos sin actividad, o estamos trabajando a un 10 o un 15% con las clases online, con videollamada, con alquiler de elementos. De elementos. Lo bueno es que cada espacio, cada gimnasio en esta cuarentena se reinventó. Es muy positivo en eso, eso es lo que vimos. Cada espacio buscó su lugar y buscó su forma para llevar a cabo la actividad, para mantener activa la población de Crespo que tanto lo necesita. Más en un aislamiento así, donde lo emocional, lo físico, lo psicológico, nos afecta a cada uno de manera diferente, pero nos afecta. Así que bueno, nosotros estuvimos ahí y estamos para mover a la gente y bueno, y que se sientan mejor desde su lugar. Bueno, y con estas medidas del municipio, esto ratifica aún más la intención de ustedes, como de otras actividades que también tienen que ver con la parte física. Digo, hay un optimismo marcado por lo que se ha dicho hoy, ¿no? Exactamente, eso es lo que íbamos a buscar, que se pueda trabajar por la salud, que estos espacios, bueno, al aire libre, nos den la posibilidad a nosotros a implementarlo y hacer lo que sabemos hacer y lo que nos gusta, que es mover a la gente de manera correcta y siempre en pos de la salud. Así que bueno, esperamos que tengamos ya la iniciativa y la pronta afirmación de esta nota que vamos a estar presentando mañana. Ariel, ¿cuántos gimnasios son, me decías, fuera de cámara? Y más o menos, tenemos que hablar de 20 gimnasios, entre gimnasio propiamente dicho y actividades afines, que es lo que se van sumando, pilates, lo que es yoga, así que bueno. Estaría todo involucrado dentro de esto, ¿no? Involucrado dentro de esto. Es mucha gente de la población de Crespo que se mueve, que eso a nosotros nos gusta porque sabemos que Crespo es una población activa en el movimiento y bueno, nosotros desde la parte privada también la gente elige estos sectores privados para realizar su actividad y bueno, y en estos momentos están siendo afectados también porque a veces nos pueden llevarla a cabo de manera, digamos, habitual. Claro, claro. ¿Los espacios donde van a trabajar entonces, eso ya los tienen más o menos definidos entre cada gimnasio, entre cada institución? Sí, sí, eso sí, ya se definió, cada gimnasio o espacio va a estar manejando un lugar, espacio público, o sea que nuestros sectores de trabajo habituales no los podemos abrir, con las medidas correspondientes, distanciamiento social, uso del barbijo, desinfección de materiales, todo lo que corresponde a lo que venimos haciendo como ciudadanos cuando no manejamos la vía pública. Perfecto. Bueno, y una vez aprobado, obviamente que ustedes estarán informando con su gente, dónde estarán trabajando, ¿no? Los horarios. ¿Los horarios también tienen allí una limitación o no? Y nosotros ahora con lo que estamos ingresando en esta temporada de frío, vamos a tener que buscar horarios donde la temperatura está más alta, ya que también ahí la salud de las personas se va a ver afectada, porque el frío hace que comience en el refrío, puede aparecer alguna enfermedad respiratoria, entonces vamos a tener que buscar los momentos del día donde la temperatura está más alta. Así que calculamos hora de la siesta como para entrenar o mitad de mañana, bueno, pero también cada espacio lo va a adaptar a su población y a su gente. Eso es lo bueno y también lo bueno de lo que se pudo hacer es que se extendió el horario, que eso también nos va a ayudar, no solamente hasta las 18 horas, así que, bueno, a veces la gente más joven que puede hacer una actividad un poquito con el frío o no le molesta el frío, también lo pueden hacer. Perfecto. Y, bueno, la cuestión de la actividad, ¿qué serán? ¿Circuitos aeróbicos con algo de pesa? Porque imagino que los aparatos no se van a poder movilizar. No, los aparatos es imposible movilizarlo. Así que, sí, lo que hay que buscar es que sean circuitos en donde cada, en este caso, participante y cada persona tenga sus materiales, entonces eso también, ahí hay que diseñar nuevos programas de entrenamiento, hay que ser creativos, cómo le vamos a dar la actividad, porque esos materiales los puede usar solamente esa persona. Ah, claro. Entonces, eso luego se tiene que desinfectar entre grupo y grupo. En ese caso tenemos que seguir de la misma forma. Pero, bueno, nos va a ayudar el espacio. Sí, 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 sí. En este caso. Personas de cantidad, ¿va a haber un límite también? Un límite, nosotros estamos manejando como límite hasta 15 personas. Ajá. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Bueno, Ariel, gracias por venir. Una muy buena noticia para ustedes. Nos alegramos que de a poco cada una de las actividades se vuelvan a tener su ritmo, con estas maneras, en este contexto. Pero, bueno, que vuelva, ¿no? Que se retoma el funcionamiento. Y mucha gente también lo estaba esperando, porque yo imagino que por allí hay, y conozco a algunos que ya no sabían qué hacer como para gastar energía, ¿no? El hecho de no haber fútbol, de no poder, ahora recién se puede salir a correr, andar en bici. Es una muy buena noticia hasta acá, ¿no? Sí, sí, esto. La gente estaba ansiosa, estaba esperando este momento. Bueno, a veces la gente que va por prescripción médica lo necesita aún más. Y, bueno, es una posibilidad que nos dan de poder reabrir de esta manera. Así que, bueno. Hay que esperar hasta mañana. Hay que esperar, hay que esperar a las próximas horas. Exactamente. Y, bueno, ahí sí vamos a estar comunicando cada espacio a su gente. Fantástico. Gracias, Ariel. Gracias, Mauricio.